Hola, soy Iván Romo y te invito a que vengas el 1 de diciembre del concierto de escenario rock donde hay bandas como RZP, Dr. Gable, no te lo puedes perder, Susi va contigo Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Colo Sánchez, te invito a ti María Belén Guillén, Kip Rivera y Roberto Hiela el 1 de diciembre, el concierto de escenario rock que se va a presentar Estrésanos y Goe no te lo puedes perder, en el 1 de diciembre Hola, soy Sebastián Romero y quisiera invitar a Oscar, a Emilio, a Renato al evento del tercer aniversario de escenario rock, este 1 de diciembre en la Plaza Colón y vamos a tener a bandas como Armada Juguete y Macho Muchacho, los esperamos Hola, soy Lichi y los invito al aniversario de escenario rock, a Juan, Luisiana y Belén que va a tocar Wikeyman y Cabaret, ya saben Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Solís, quiero invitar a Carolina Bajaña, a Marcelo La Lama, a Yuno al gran evento de aniversario de escenario rock, el 1 de diciembre en Plaza Colón estarán bandas como Descomunal y Fowler, espero que vayan Hola, soy Andrea Palacios y soy una de las animadoras del concierto de escenario rock para el aniversario de los 3 años, los esperamos el 1 de diciembre a las 12 de la tarde en la Plaza Colón porque todos somos parte de la escena Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Moncho de Goe y estoy aquí para invitarlos el 1 de diciembre en la Plaza Colón al tercer aniversario de escenario rock donde estaremos compartiendo tablas con Descomunal de Quito, Macho Muchacho, Armada de Juguete, Folder y más bandas increíbles que van a estar en el momento de despegue de la escena guayaca así que no puede faltar, tú de la gallada independiente, de la gallada ponquera, de la gallada metalera tienes que estar el 1 de diciembre en la Plaza Colón, te esperamos, no faltes ¡Porque todos somos parte de la escena!